Pon esto a tu café así antes de colarlo y dis adiós a los dolores de articulaciones, los dolores del cuerpo. Además te diremos 10 beneficios saludables de esta bebida. Para obtener todos estos beneficios debes saber cómo se prepara y a qué hora debes de tomarlo. A continuación te lo enseñaré paso a paso. Primero un saludo a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Pulsa me gusta a este video. Dime en los comentarios de qué país ves nuestro video de salud. Casi a todos nos gusta el café y se consume a nivel mundial. Pero muchas personas no saben que al agregarle algo puede ser mucho más provechoso para nuestra salud. En este caso vamos a agregar canela, ya sea astilla o ya sea en polvo. Científicamente se ha comprobado tanto el café como la canela son imprescindibles para que tenemos una buena salud. Eso se ha calculado separado, pero al unir el café con la canela forman un poderoso remedio para nuestra salud. Vámonos de inmediato con los 10 beneficios. El primer beneficio es que el café es rico en cafeína y otra sustancia. La canela es un poderoso antioxidante antiinflamatorios que ayuda a mejorar los dolores de articulaciones y el dolor del cuerpo. Además son calmante y sedante que alivian el dolor casi de inmediato. El segundo beneficio de esta combinación es que ayuda a mantener el hígado sano. Desentoxica el hígado, ya sea hígado graso, le quita toda la toxina. Es importante tener el hígado graso, ya que el hígado es un órgano grande y tiene más de 500 funciones. Y es por eso que debemos mantenerlo saludable. Con esta bebida ayudará a tener su hígado más saludable. El tercer beneficio es que beneficia la salud del cerebro ayudando a aumentar la memoria. Y eso es gracias a sus compuestos y antioxidantes. El número cuatro baja el colesterol malo. Y le quema la grasa que no necesita nuestro cuerpo por sus antioxidantes. El número cinco controla los niveles de azúcares en la sangre y ayuda el páncreas a tener una mejor función. Eliminando los azúcares que el cuerpo no necesita. Debo recordarle especialmente a los diabéticos. Es que el páncreas es el órgano que casi siempre se daña y por eso es que hay irregularidad de azúcares en la sangre. Beneficio número seis. El café con canela es bueno para el corazón. Ayuda a disminuir la concentración de triglicéridos en la sangre que causan la obstrucción de las arterias. De número siete es muy importante tomarse un café con canela en la mañana porque esa combinación aumenta las energías del cuerpo. De número ocho. En muchos países se usa como un afrodisíaco que ayuda la sangre a fluir mejor. Beneficio número nueve. Esta bebida de café y canela favorece la buena digestión. Ayuda a que los alimentos digieran con más fluidez y alivia la molestia intestinales como la flatulencia y distensiones abdominales. Número diez. Esta bebida consumida regularmente elimina los hongos, microbios, bacterias y virus de nuestro cuerpo por su poder antibacteriano, antiviral, antifúngico que tiene esta bebida. Hay ser unida, tanto el café contiene antioxidante, contiene compuesto y la canela es un poderoso remedio para eliminar bacterias de nuestro cuerpo. Vámonos a la preparación. Lo que debes hacer es simplemente, como está mirando ahí, esta es una greca. Yo lo uso mi café en la greca, pero puede ser en una máquina de colar café o alguna persona todavía usa un colador. Va a necesitar media cucharadita de canela en polvo. Recuerde, si no tiene canela en polvo, también puede cortar la astilla, la corta pequeñita y la pude dentro de la greca. Vamos a ponerle más o menos media cucharadita de canela en polvo. Y listo. Ahora lo tapamos y lo llevamos a colar y ya eso es todo. Ya nuestro café está colado y listo para tomar. Esa es mi bebida favorita porque me encanta mucho el café. Y eso lo va a hacer en la mañana cuando se levanta, prepare su café antes de desayunar y hágalo durante dos semanas. A las dos semanas, elimine la canela y tome su café normalmente durante una semana y repita dos semanas más y se acordará de mí. Recuerde suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Y si le gustó el remedio, déjeme un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Muchos saludos para todos ustedes mi gente. Adiós, hasta el próximo video.